Hola hola mis amigos sean todos bienvenidos a un nuevo vídeo en el jardín de Mimi y aquí tomándome un rico café pues te quiero dar la bienvenida a este canal te quiero contar que el día de hoy vamos a hacer un excelente abono para nuestras plantas para que florezcan espero que veas este vídeo completo y que no te pierdas ningún detalle como ya han visto en otros vídeos me gusta utilizar fertilizantes naturales no es que no utilizo fertilizantes químicos o abonos químicos pero si me inclino por estos fertilizantes naturales y pues para ayudar a mis plantitas a que me florezcan a que siempre estén bonitas sanas siempre las estoy cuidando y te quiero compartir lo que yo hago lo que yo aplico para que mis plantas estén así y si aún no me sigues por youtube que esperas apóyanos y ayúdanos a crecer suscribiéndote dándole clic a donde dice suscribirse y también activando las notificaciones para que youtube te avise cada vez que subo un vídeo también aquí te muestro una guía de los vídeos que puedes encontrar en mi canal que espero que te ayuden te motiven te ayuden a cuidar tus plantitas y te motiven a tener tu jardín un poquito más bonito y ordenado y también nos puedes encontrar en instagram como el jardín de mimi1 por allá diariamente les comparto fotos de plantas historias y podemos tener una interacción más directa a través de los mensajes me puedes enviar cualquier pregunta que tengas y por allá trato de responderles siempre espero que nos ayuden a crecer y nos apoyen siguiéndonos por allá y también por aquí por youtube bueno ya sí les cuento que uno de los ingredientes de este rico fertilizante o abono casero es la cáscara de zanahoria y van a decir porque la cáscara bueno pues obviamente muchas veces vamos a desechar estas cositas que utilizamos en la cocina y pues yo a todo le saco provecho a todo a todas estas cáscaras no las voto lo que hago es aplicarlo o guardarlo para irlas secando pero en esta ocasión vamos a hacer un rico batido un rico jugo para nuestras plantas van a ver cómo lo hago y qué otro ingrediente le agrego por supuesto se trata de la papa ambas contienen un alto contenido de vitaminas minerales y un alto contenido de potasio lo cual ayudará a que incremente la floración en nuestras plantas principalmente en las plantas como los anturios orquídeas begonias lirios de la paz entre otras muchas plantas que utilizamos estos abonos pues para enriquecer su sustrato su suelo y para aportar muchas vitaminas lo cual ayudará a que ese follaje además se mantenga bien bonito bien saludable a mí me encanta cada vez que voy a hacer alguna comida que tenga papa o zanahoria o algún otro vegetal que utilice en la comida pues estas cáscaras las voy guardando y al final reservo esto simplemente que para utilizarlo con mis plantas ya que aporta muchos nutrientes como el potasio que necesitan las plantas para ayudarlas a florecer y como también si aportas cáscaras de papa en tu preparación para las plantas pues esto le ayudará a las plantas a formar más raíces incentiva el crecimiento no solamente de su flor sino que también ayuda a su follaje por el alto contenido de potasio de algunas vitaminas que son buenas también para nuestra plantas pues ellas se aprovechan de este rico juguito como le digo yo que le prepararé el día de hoy y pues explota su floración aquí lo que estoy aplicando es agua en una licuadora puedes utilizar la cantidad dependiendo la cantidad de plantas yo voy a utilizar seis porciones o seis cups como dice la licuadora este y voy a utilizar la cáscara de una papa y de una zanahoria esto con el fin de licuarlo y mezclarlo bueno aquí dice 5 pero ya con las cáscaras va a llegar al nivel al último nivel en la licuadora y esto es lo que voy a mezclar lo voy a licuar bien y luego lo voy a diluir en agua con la finalidad de hacer un rico abono para mis plantas esto lo voy a aplicar en el riego y pues como yo digo siempre vayan alternando no siempre pueden aplicar lo mismo no siempre tienen que aplicar lo mismo a veces aplicó esto a veces aplicó el agua de arroz no siempre aplicó lo mismo porque no siempre tengo una gran cantidad para aplicarlo en todo el jardín por ejemplo en esta ocasión quienes se ganaron el fertilizante el día de hoy fueron los anturios pero de vez en cuando le echo agua de arroz a ellos a las orquídeas y esto pues pueden utilizarlo para las plantas que le den si quieres hacer una cantidad x trata de usarla el mismo día porque eso va perdiendo sus propiedades este abono no me gusta hacerlo para almacenarlo ya que va tomando mal olor se va descomponiendo y por ende también va perdiendo las propiedades que tienen las cáscaras es por esto que si vas a hacerlo tienes que aplicarlo de una vez en mi caso no lo voy a colar para retirarle los residuos porque me gusta hacerlo así pero si quieres puedes hacerlo pero yo porque me gusta aplicarle todo a las plantas pues lo hago sin colar lo aplicó así sin tamizar sin colar y esto es lo que yo hago con mis plantitas también las cáscaras la uso de otra manera les he mostrado en otros vídeos y más adelante también quiero mostrarles nuevamente cómo hacerlo las dejo secar las mismas cáscaras que vieron que reservé las pueden guardar las pueden dejar secar al sol para irlas mezclando con el sustrato cuando ya necesite la planta de nuevo sustrato en este momento mis santurios necesitaban riego y por eso les estoy aplicando esto conste si tu planta no necesita riego no es bueno que sobre riegues porque al humedecer más de la cuenta tu planta puede sufrir de pudrición algunos se preguntarán si aparecen hormigas y aparecen moscas es muy común que cuando las plantas están en el exterior pues aparezcan es muy normal pero si quieres ahuyentar a las hormigas puedes utilizar con esta mezcla canela en polvo le ayuda a ahuyentar de forma natural a las hormigas y pues aquí les voy mostrando como estos botoncitos ya van saliendo es porque les voy siempre aplicando este abono también les aplicó el agua de arroz que ya se los he mostrado también les aplico el agua de avena y muchos otros más espero este abono te funcione para tus plantas tenerlas así de bonitas y que te florezcan mucho más mis amigos esto ha sido todo por el vídeo de hoy espero te haya gustado esta receta de fertilizante casero espero que lo utilices en tus plantas si es así cuéntame en los comentarios que más utilizas para tus plantas esos abonos naturales que enriquecen tanto nuestras plantas espero nos veamos muy muy pronto con un nuevo vídeo se me cuidan muchísimo y dios me los bendiga a todos bye bye